Como municipio, al momento de declararse la emergencia, se reunió la cuadrilla correspondiente que realizó las evaluaciones dentro de la ciudad, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de San Felipe, a los cuales les agradecemos su trabajo. Abordando principalmente el municipio, el sector, propiamente el casco de la ciudad, el Cuerpo de Bomberos de San Felipe acudió a los llamados de principalmente los sectores rurales para poder tener un panorama general, a los 45 minutos aproximadamente de iniciado la emergencia, se logró establecer cuáles son los puntos más críticos, procediéndose primero al despeje de calle y el día de hoy se están realizando los trabajos de limpieza de la gran cantidad de ramas y árboles que cayeron producto de los fuertes vientos de la ciudad. Aún se mantiene algunos sectores sin energía eléctrica que tienen que ser resueltos por la empresa Chilquinta. Hoy día los reportes que tenemos son sectores de la parte de la población Pedro Aguirre Cerda, sectores del Totoral, población San Felipe, que se deben a problemas en los transformadores que Chilquinta se encontraría precisamente ejecutando acciones de recuperación del suministro eléctrico para esos sectores. Tengo una reunión con la delegación presidencial a objeto de manifestar la preocupación de nuestros vecinos y vecinas en cuanto a la tardanza y la forma de respuesta que tiene la empresa distribuidora de energía eléctrica en la ciudad por cuanto entendemos que el sistema sigue siendo poco amigable para nuestros vecinos y vecinas. En cuanto a contestar un WhatsApp, muchos de nuestros adultos mayores no logran manejar estas tecnologías y en consecuencia creemos que tienen que existir diversos canales de información para que se dé respuesta a un servicio que se tiene que estar prestando por la empresa. Sin embargo, durante la noche, en coordinación con Chilquinta, muchos de estos sectores se fueron restableciendo paulatinamente el servicio de energía eléctrica, manteniéndose estos que tienen una problemática mayor y que hay esa relación con trabajos que se tienen que intervenir durante el día. Por último, ¿hay ciertas acciones que se van a emprender pensando que esto podría prolongarse? ¿Administrador, se ha hablado que podría arrastrarse hasta el día martes en el tema de los fuertes vientos? Bueno, nosotros ya, nuestras cuadrillas están activas, en consecuencia durante la semana es mucho más rápido activar los protocolos de emergencia por cuanto contamos con la mayor cantidad de personal. nuestras cuadrillas están ya atentas a enfrentar la situación a partir de, si es que siguen estos vientos que aparecieron durante el domingo en la tarde, por tanto no debiéramos tener mayores problemas en cuanto a ejecutar labores de despeje y también de sacar los ramajes y árboles que caigan sobre la ciudad. Durante la tarde de ayer y gran parte de la noche, con los equipos de DIPMA, establecimos cuáles son los puntos más críticos respecto de ciertos árboles que, si bien no desprendieron ramas, o sea, desprendieron ramas que quedaron en el aire, que no cayeron al suelo, se van a tener que realizar esos trabajos de limpieza y despeje de las especies arbóreas que hayan presentado problemas durante el día de ayer para evitar que esto, en definitiva, cause mayor estrago de lo que observamos ayer domingo. Así que eso ya se han distinguido los puntos y, en consecuencia, los trabajos se van a estar ejecutando durante estos días. ¡Gracias!